Hoy salimos de noche Hoy te busco en el coche Paso por te las doces Le gustan como yo Que se viste cabrón Que la cambie te poses Fumaturas no doces No le gustan los poses A ti no te conoce A ti no te conoce Tiene pique Le gusta folk rapper en BP Mucho que hace poco va a decir Y es que te quiero encima de mi Es introvertida Le gustan los high school La llevo siguiendo desde la high school Sabe que la acabo como el negro Michael La pasamos bien arriba del balcón Le compré los panty Ahora me modela Agarra mis cuartos de pasarela Como se lo hago No lo hace cualquiera Y tú de la envidia Porque no le llegan Es que yo soy fan De lo que te pone Así como tú Todas mis canciones Nos mezclamos sentimientos Con acciones Y por eso es que Hoy salimos de noche Hoy te busco en el coche Paso por te las doce Le gustan como yo Que se puesta cabrón Que la cambia de poses Fuma pero no doce No le gustan los poses A ti no te conoce A ti no te conoce Ya había mensajes y no me contó Estás seguro que en algo mejor En realidad no tengo a donde ir Todo mi secreto te lo dije a tú Yo sigo subiendo Desde la próxima etapa Desde la próxima etapa lo estoy viendo Toda tu mentira me la siento y creyendo Después de dos años yo lo sigo sintiendo Dime si eres real o me sigues mintiendo Y entiendo Que no soy el mismo Que tu mente ya cambió Que ya no eres como yo Es mío mensaje Que no me contesta Esto es una puerta Ya que nada me resta Esto es una propuesta Que no puedo nochar Yo estoy subiendo Me lo estoy creyendo Lo sigo sintiendo Me siguen mintiendo Hoy salimos de noche, noche Te busco en el coche, coche Por su parte a las doce, doce Le gusta como yo Que se viste cabrón Que la cambia y te pose, pose Fuma pero no doce, toce No le gustan los poses, no, no A ti no te cono, a ti no te conoce Yeah, yeah ¡Gracias!